Bueno, sin más, empezamos en un sorteo de continuidad donde vamos a hablar de los trabajos en el grupo de Transparencia Internacional de Inyección y vamos a hacer este pequeño infoday para hablar después de las convocatorias sanarias. Van a llevar la sesión mis compañeros Ignacio Pedro Sart y Dani González de CETIC y URECAS. Gracias. Perfecto. Gracias, Chechu, por la introducción. Muy buenos días. Comenzamos con el tercer bloque. Sinceramente, el bloque es más complejo, porque va después de la intervención tan maravillosa del profesor Herrera. Y después de la pausa del café, genera una presión que se nos cae a la gente. Sé que vamos a intentar que la sesión sea ágil y sobre todo que sea interesante. Vamos a intervenir compañeros de los cuatro centros. Va a estar hoy día dos bloques principales. Vamos a hacer una breve introducción primero, porque nos gustaría compartir algunos de los indicadores de los resultados que hemos obtenido de grabar con el grupo de Transparencia. Luego, la parte principal va a estar centrada en el marco roteo. El compañero Daniel González, de URECAS, va a hacer una pequeña introducción. Luego, cada uno de los centros presentaremos cuatro topics que hemos elegido relacionados con las tecnologías de Inforex, que intentaremos traccionar y que hacemos de interés para atraer la participación de empresas. Comenzamos con esta primera parte de indicadores. Dentro del grupo de trabajo de Transparencia, el objetivo o el ánimo de transferir todo lo que se trabaja con EFORES ya forma parte de uno de los pilares fundamentales de la red de excelencia, ya desde la propuesta, pero es algo que, si bien es intrínseco a la naturaleza de los centros, por ese carácter que tenemos de transferir los conocimientos de la tecnología a las empresas, yo creo que, como vamos a ver ahora con los resultados, es algo de lo que tenemos que estar orgullosos porque a demostrar que ese compromiso se ha tratado de reforzar todavía más en este trabajo que hemos tenido en estos tres años. Para conseguir hacer efectivo esa transferencia de contenidos y de tecnología de estrategia empresarial, hemos estructurado el trabajo de este periodo en tres líneas principales. La primera relacionada con innovación basada en datos, básicamente dirigida a proporcionar a las empresas escenarios demostradores donde testar soluciones innovadoras antes de apostar por ellas y realmente ver cómo funciona y qué posibilidades de su proyecto de su marco de trabajo. A lo que se ha sumado también un directorio de entidades que al final de la sesión haré también una mención a él y otras labores en este sentido para tratar de, bueno, pues, portar la ley de interruptor de reencontrar ese innovador dentro de las empresas. Otra parte dirigida a hacer efectiva esa transferencia con un componente muy importante de formación y de la parte intangible de cómo estos conocimientos que hemos sido adquirido dentro de la red AIPORES han tratado de trasladar a las empresas o de negociación pública, incluso a la sociedad de la que forman parte futuros profesionales que van a trabajar en las tecnologías de AIPORES, diagnósticos de madura digital en los que se ha trabajado con las empresas y una parte tercera, donde nos vamos a centrar más hoy, en donde hemos tratado de arrastrar con nosotros y de fomentar la participación de las empresas en propuestas o proyectos internacionales, en su marco, principalmente, del sentido, que aquí traemos algunos resultados, que básicamente se abruma en tres líneas. Para que os hagáis una idea, estos son datos, que sí que nos gustaría destacar, de las anualidades 21 y 22. No hemos totalizado todavía los de 23, que nos tocará ahora, en vez que viene a final de año, hacer el contrato de actividades, pero para que os hagáis una idea, la gran parte de todos estos datos que aparecen aquí superan los objetivos que se habían planteado para los tres años y vienen a reforzar lo que comentaba al inicio del compromiso real, que todos los centros que formamos AIPORES hemos tenido con la transferencia y que yo creo que todos nos sentimos orgullosos, no solo porque no son más que números, son cosas que han llenado, generalmente, las empresas y que han generado un impacto real en el tejido nacional. Se agotinan en torno a tres acciones principales en la parte internacional. Hemos llevado a cabo más de 200 acciones en las que han participado más de 7.000 empresas para trasladarles información sobre las oportunidades de participación a nivel europeo y que eso se ha traducido en participación activa de las empresas en propuestas y que, afortunadamente, también ha derivado en la ejecución de proyectos que han estado y que, sobre todo, están ahora en marcha. Más de 180 empresas se han movilizado en proyectos internacionales en los que se han participado. Y destacar también aquí un punto importante que es el delito del examen, que, como se suele decir, la primera vez de la fuerza en que hay proyectos que demostran la complementariedad entre los centros en donde al menos dos de los centros, junto con empresas, hemos conseguido operar en el sistema nacional que se ha integrado en propuestas y que se han traducido en seis proyectos conjuntos europeos que están ahora mismo en marcha, donde hay ocho empresas nacionales implicadas, que yo creo que son unos datos muy destacables y que, finalmente, como tercera pata, que a todos nos gusta, se viene a saber la parte económica. Eso se ha traducido en que estos proyectos suponen en su conjunto más de 26 millones de euros y que, para la parte española, tanto para los centros como las empresas, suponen un retorno de más de 1,7 millones de euros. Como el que antes, yo creo que es interesante. Entonces, bueno, queríamos, en estos breves minutos, trasladaros estos indicadores para que todos seamos conscientes de esta pata de transferencia que ha tenido al importante trabajo de investigación, comunicación y demás ámbitos que se han trabajado mejor, pues está teniendo su relevancia. Y también, por qué no decirlo, para que sirva un poco de motivación para la parte de las empresas, que es cierto que es un trabajo duro, que lleva mucho trabajo participar en procesos europeos, porque, al final, merece la pena y esto está teniendo retorno. Así que, con ese empuje y esa motivación, yo le dejo una duda a Daniel para que nos dé esta pincelada y luego vamos a dar unos cuatro topis que os comentaba bien. Muchas gracias, Nacho. Bienvenidos. Soy Daniel González, de Eurecat. Participamos en esta red de centros. Y ahora este espacio que hemos dedicado desde el grupo de transferencia está precisamente orientado a las empresas, tanto las que estáis aquí como las que estáis conectadas o como las que os habéis apuntado al evento y después os recibiréis toda esta información. Vamos a explicaros una visión general de Horizon Europe, que es el programa de financiación de investigación e innovación de la Unión Europea, en la cual hay diferentes tipos de convocatorias, lo que son las Research and Innovation Actions, que combinan tanto aspectos de desarrollo tecnológico, prueba y testeo de nuevas tecnologías, pero también la parte de investigación. Tenemos, por otro lado, Innovation Actions, que están mucho más centradas en el testeo de nuevas tecnologías y la puesta en mercado y la realización de demostradores. Entonces, tienen menos componente de Research. Y, por último, tenemos las Coordination and Support Actions, que son convocatorias más pensadas para la diseminación, para la configuración de redes entre centros, de forma que la tecnología acaba llegando a todos los rincones. Dentro de lo que es la red de centros, hemos priorizado convocatorias que tengan posibilidades de colaboración en las cuales podamos interactuar entre distintos centros y con las empresas de nuestros ecosistemas, que sean convocatorias cercanas, entonces nos hemos enfocado a las del próximo año, y que contengan las tecnologías habilitadoras basadas en el dato, que serían Data Analytics, Inteligencia Artificial, Cloud y High Performance Computing y los espacios de datos. Dentro de todo el programa de financiación de la Unión Europea, que está organizado en tres pilares, estas convocatorias se concentran básicamente en el pilar 2 y, en concreto, en el clúster 4, que es donde está la parte digital. Aunque, en realidad, podemos encontrar estas tecnologías transversales en otros topics. Pero lo que hemos hecho es un trabajo de analizar para poner a disposición de las empresas los prioritarios. Entonces, este clúster 4 está muy orientado a la transformación industrial y digital. Entonces, tiene este componente de desarrollar e introducir estas nuevas tecnologías dentro del manufacturing y en todo lo que es la cadena de valor, pero no de cualquier forma, sino con una derivada responsable desde el punto de vista medioambiental y siempre manteniendo a las personas en la ecuación. Por lo tanto, hay temas éticos que hemos visto, hay temas de usabilidad y retorno del valor hacia la sociedad que ha generado muchas veces estos datos. Estas son las seis destinaciones, que es un reflejo de lo que habíamos visto antes. Entonces, en este trabajo, esto lo tendréis disponible porque ahora es mucha información que hemos ido estructurando. Hemos cogido las diferentes convocatorias, las hemos clasificado también respecto a las tecnologías que se abordan en cada una de ellas y cada uno de los centros se ha comprometido a traccionar, o sea, impulsar una de ellas de forma que colaborativamente podamos participar y también sirva de arrastre para las empresas de nuestro ecosistema. Entonces, de las distintas convocatorias que hay, hemos seleccionado estas cuatro que, a continuación, os detallaremos con más exactitud. La primera de ellas es el Twin Transition, que está dentro del Cluster 4. La voy a presentar ahora rápidamente. y está orientada a la producción como un servicio. Entonces, aquí lo que se persigue es servitizar el proceso productivo, pero a la vez que se quiere personalizar, descentralizar y flexibilizar la producción, no queremos renunciar tampoco a la competitividad y a la economía. Entonces, queremos hacer procesos que sean óptimos, que sean eficientes y a la vez que permitan personalizar y que permitan fabricar bajo demanda. Entonces, aquí se habla de integración de la cadena de valor, de automatización, fast reconfiguration y mucha parte también relacionada con la digitalización y la monitorización de los datos dentro del proceso productivo. Todas las descripciones que veréis aquí respecto al alcance, pues nos hablan de flexibilidad, de tiempos de respuesta rápido, de utilizar estándares y introducen tecnologías como Digital Twins, o sea, los gemelos digitales, sistemas de ayuda a la toma de decisión basados en datos y, por ejemplo, lo que es el Digital Product Passport que permita recoger toda la información y la trazabilidad de los productos o la introducción de los data spaces en producción. Aquí también piden casos de uso, piden que los proyectos sean indicadores que sean medibles y, por supuesto, que haya un plan después cuando acabe el proyecto para que esto tenga una continuidad y una explotación de los resultados. Entonces, en este caso es Eurecat... Ah, perdón. Esto es cuatro mensajes claros para esta convocatoria. El fin de la convocatoria, el deadline, es el 7 de febrero. Estamos hablando de proyectos de entre 5 y 7 millones de euros. Son proyectos que son consorciados a nivel de Europa. Entonces, participan centros y empresas de múltiples países. Por lo cual, al tener un presupuesto global de 35 millones de euros, se calcula que se financiarán unas cinco propuestas. Es un río, se incluye tanto la parte de innovación como la de investigación. Y también, muy importante, el funding rate es del 100% de los costes elegibles. Esto es un modelo de financiación de los mejores que hay. Y el TRL, al final del proyecto, va a ser un TRL de nivel 6. O sea, ya estamos hablando de TRLs altos. ¿Qué estamos buscando? Empresas productivas que puedan aportar un caso de uso de circularidad, lo que llamamos from cradle to cradle, que coja todo el ciclo de vida de un producto, en un ámbito que sea de impacto, un caso de uso de alto impacto, más que un caso de uso de nicho, con empresas productivas, o también, en su caso, de reformishing de maquinaria. Idealmente, una empresa que tenga una proyección internacional y que haya empezado su proceso de digitalización, para incluirlo dentro del caso de uso de la convocatoria en nuestra plataforma que permita controlar toda esta cadena de valor. Entonces, si estáis interesados en participar, la persona de contacto sería Simona Neri, pero si tenéis dudas o queréis comentar algo, luego, en la pausa de café, todos nosotros estaremos disponibles para resolver cualquier duda. Entonces, ahora paso la palabra a mi compañero Cristóbal de LITI, que os va a explicar otro de las convocatorias que están impulsando desde Valencia. Adelante. Vale. Bueno, en mi caso, voy a presentaros el topic de Transition 1.2. Este topic, lo que persigue es desarrollar tecnologías que permitan la monetización, intervención y reparación de infraestructuras de ingeniería civil. En este topic, lo que se busca es es tener la vida útil de infraestructuras civiles, puentes, carreteras, UNED, etc., con el objetivo de reducir la necesidad de mantenimiento. Para ello, lo que se persigue es incorporar tecnologías que faciliten la detección y análisis de riesgos. Luego, más adelante, en las siguientes slides, se citan algunos ejemplos. Y con esas tecnologías, una vez identificados esos riesgos, facilita la reducción de tiempo entre que se detecta esa incidencia hasta que se interviene en el mantenimiento o reparación de la infraestructura. Además, también se persigue apoyar a los trabajadores que se encargan de esas reparaciones. Por eso la importancia de los riesgos laborales y procesos que aumenten la seguridad. Y además, por último, también que contribuya a la reducción de costes operacionales y los diferidos. Claro, al gestionar mejor el mantenimiento de las infraestructuras, reduce los costes de si la infraestructura cae o hay que volverla a construir, pues claro, tenemos un problema de costes. Entonces, en cuanto al alcance, ¿cuáles son las actividades que va a financiar el tópico que está buscando proyectos en este ámbito? Bueno, aquí tenemos un listado completo. Simplemente, por ir a lo más relevante, en el caso de desarrollo de nuevas tecnologías, la parte más tecnológica, pues bueno, tecnologías que nos permitan monitorizar los riesgos. Ejemplos, pues debilidad estructural de las infraestructuras, deformación y fatiga, humedades y corrosión, efectos del clima, etcétera. Sensualizar esas infraestructuras para que nos permita detectarlos a tiempo. Una vez detectadas, que se puedan analizar y verificar para la necesidad de que sea necesario intervenir o no. Una cosa es que monitoricemos y otra cosa es decir, vale, ya hay que intervenir, es urgente. Luego, además, sistemas que nos permitan recomendar y priorizar acciones a realizar. Aquí también entra en juego la inteligencia artificial. Y, por último, facilitar la intervención. No solamente las recomendaciones, sino, vale, una vez va el operario o la empresa a actuar en la infraestructura, ¿qué tengo que hacer? ¿O cómo puedo hacerlo de forma rápida? Por ejemplo, usando drones, utilizando equipos que nos permitan acercarnos mejor, etcétera. Además, como comentaba, el tema de nuevas formas de reducir riesgos laborales. Y, además, también, registro digital y actualización del estado de mantenimiento. Es decir, el sistema, estamos utilizando la infraestructura y queremos tener un registro para que luego permitir ver cómo va evolucionando. Bueno, también temas de estándares existentes, estandarización y competencias y habilidades para los trabajadores. ¿Cuáles son las condiciones de la convocatoria para estos proyectos? Bueno, son proyectos de presentar el 7 de febrero, primera fase. Quiere decir que son memorias más cortas. Y los que pasan en la primera fase, ya presentarían memoria completa en septiembre. Son acciones, son proyectos de investigación. Por tanto, el funding son 100%, subvencionado al 100% de los costes. Y por cada proyecto tendrá un tamaño de 6 millones de euros. Más o menos, estamos hablando de 12, 13, 14 partners por consorcio, compuesto de un mínimo de tres países europeos. El TRL es alto, 6, quiere decir que las tecnologías financieras del proyecto estén maduras, para presentar demostradores en escenarios ya casi realistas. Y por último, la duración. Son tres años, pero como son dos fases, los proyectos que se aprueben arrancarían ya en mayo de 2025. ¿Qué buscamos? Bueno, IT vamos a traccionar una propuesta en esta convocatoria. Entonces, estamos buscando proveedores tecnológicos, tecnologías a partir de TRL 4, es decir, que tengan una prueba de concepto, para identificar incidencias estructurales, deformaciones, corrosión en infraestructuras civiles. Estamos buscando también proveedores de escenarios de pilotos para testeo y demostración, pues en particular empresas que estén a cargo del mantenimiento y reparación de las infraestructuras. En particular de otros países europeos. Ya tenemos pilotos españoles, pero nos faltarían pilotos europeos. Además, también estamos buscando miembros de comités de estandarización que puedan contribuir al mantenimiento y reparación de infraestructuras. Y por último, expertos en ciencias sociales y humanidades, en salud y seguridad laboral. Pues bueno, cualquier duda y demás, nos podéis encontrar luego en Coffee Break y si no, aquí tenéis nuestro correo para cualquier cosa que hagáis. Y ahora paso la palabra a compañero Chechu. Bueno, pues rápidamente vamos al siguiente topic. El topic que vamos a presentar, voy a presentar yo en Tecnalia, es el CLA 2024 Data 0101, que precisamente conecta muy bien con todo lo que nos ha estado contando Paco en su keynote. Y que es el topic de AI-Driving Data Operations and Compliance Technologies. Este topic que tiene como contexto la estrategia europea de datos y lo que ha mencionado Paco anteriormente de los datos se están utilizando cada vez de forma más intensiva para probar los sistemas bajos en inteligencia artificial y lo que se pretende es que estos sistemas de inteligencia artificial, las soluciones que se utilizan en Europa, cumplan los valores europeos y los datos que se utilizan para entrenar esos sistemas también tengan en cuenta estos valores europeos. Entonces, respecto a los resultados o lo que se espera de los proyectos que se aprueban en este topic, pues está enfocado sobre todo a proporcionar tecnologías, herramientas que ayuden a cumplir con la regulación tanto existente como la que nos viene encima en sentido amplio en todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial y datos. Se menciona a título de ejemplo la GDPR, la E-ACT por aprobar, las ya aprobadas Data Governance and Data Act, etc. Un aspecto en el que se pone mucho énfasis dentro del topic es el que los ciudadanos puedan sentirse seguros de que la utilización de los datos es segura, es confiable y para ello se hace hincapié en mecanismos que nos ayuden a asegurar que no hay sesgo en la utilización de los datos, de forma que se trabajen en aspectos de definición, cuantificación y medida de ese sesgo en los datasets. Se espera que también contribuyan a la creación de los espacios de datos europeos y luego que ayuden también a reducir la huella medioambiental o la huella medioambiental en la utilización de los datos porque estos sistemas al final son uso masivo de datos que implica un uso masivo de energía y lo que se pretende también es ayudar a reducir esta huella ambiental. Respecto al alcance, las actividades de las propuestas que van a ser aprobadas en estos proyectos, el tipo de actividades que se espera que contengan los proyectos, pues al final se trata de proyectos que utilicen herramientas de compliance que ayuden en el proceso de manejar estas cantidades ingentes de datos, que apliquen principios de diseño de arquitecturas que sean intrínsecamente cumplidoras de la regulación. Y aquí, cuando se habla de este aspecto de que sean inherentes en el cumplimiento, es por distinguir, al final lo que se trata es que dentro del propio diseño de las aplicaciones se tengan en cuenta los aspectos de cumplimiento de la legalidad y que no se limiten, por ejemplo, a poner plugins en herramientas existentes, sino que ya desde el principio se tenga en cuenta todo esto. También sobre esto nos ha estado hablando Paco anteriormente. Por otro lado, los aspectos, cuando se habla de que sean compliant, no únicamente nos fijamos en la parte legal, que también, sino en sentido amplio, hemos dicho que cumplan los valores europeos, que tengan en cuenta aspectos como la parte ética, la parte social, la parte medioambiental. Y luego, pues, herramientas basadas en tecnología que nos ayuden a verificar esta compliance. Se citan algunos aspectos técnicos, pero no se limitan a estos, como puede ser el tema de preservación de la privacidad o el tema de gestión del consentimiento en la utilización de los datos, etcétera. Que contribuyan también, a lo que comentaba antes, contribuyan a los espacios de datos europeos y a la provisión de datos para la inteligencia artificial y que se pueda monitorizar, controlar, registrar las transacciones de datos para ver cómo se están realizando y que se asegure el cumplimiento de la legalidad. aspectos de interoperabilidad de los datos y luego, por último, también algo que se suele hacer hincapié, es que en estos proyectos se tengan en cuenta no solo las capacidades tecnológicas o los skills tecnológicos de los partners, sino que sean equipos multidisciplinares que tengan también otras, tengan en cuenta otros aspectos, como puede ser la parte comercial, social, ética, legal, etcétera. Las condiciones de los proyectos que se aprueben en esta convocatoria, estamos hablando de un deadline de una entrega de propuestas para el 19 de marzo del próximo año, son proyectos de un tamaño de 8 o 10 millones, bastante grandes, como la convocatoria completa tiene 38 millones, se esperan que se aprueben unas cuatro propuestas dentro de este topic y estamos hablando del tipo de proyectos, son acciones de innovación, es decir, TRL alto, aunque, como hemos visto también en los topics anteriores, las reglas anteriores también llegaban hasta TRL 6, en este caso se está hablando de un nivel de madurez de TRL 6-7, lo que es importante aquí es que es concepto de innovation action, no se pretende hacer investigación, sino que se pretende tratar de proporcionar herramientas que ayuden a todos los objetivos que hemos comentado. En este caso el nivel de financiación es del 60%, es un caso especial, aunque para las organizaciones sin ánimo de lucro se mantiene el 100%, como es habitual en las innovation action. ¿Y qué estamos buscando, qué tipo de participantes, empresas estamos buscando para este topic? Estamos buscando sobre todo proveedores de tecnología que ayuden en algunas de las áreas mencionadas en la presentación del topic, estamos buscando empresas usuarias finales que proporcionen esos set de datos, esos casos de uso en los cuales se puedan chequear las herramientas de compliance y estamos buscando también organizaciones que puedan complementar con esos otros skills no tecnológicos en la formación de los consorcios. Para cualquier duda o comentario, como hemos comentado, estaremos en el café, tenéis ahí mi contacto y también por correo electrónico a vuestra disposición. Gracias. Pasamos a la última de las oportunidades. Vamos al Cluster 6, en este caso dentro del destino de gobernanza, focalizado en soluciones digitales básicamente de releo ambiental y robótica en el ámbito agro. En este caso se plantean diferentes outcomes, a diferencia de algunas convocatorias, tienen que cubrirse todos los que la comisión solicita, que son cuatro en concreto, y como podéis ver en la diapositiva, el enfoque es bastante amplio. No se focaliza únicamente en la parte digital, en la solución tecnológica, sino que le da un componente muy importante a las personas en términos de bienestar, tanto emocional como físico, y al impacto que las soluciones pueden tener a nivel ambiental y su relación con nuevos modelos de negocio dentro del ámbito de innovación en el sector rural. Para agilizar voy a ir un poquito por encima de la presentación, pero básicamente está muy dirigido al uso de tecnologías de releo ambiental y robótica para intervenir, por un lado, sobre tareas de poco valor añadido, tareas repetitivas y cómo podemos automatizar esas tareas, y por otro lado, para trabajar en condiciones de alto riesgo para la salud. Se habla de condiciones de alta insalubridad y escenarios un poco delicados que puedan impactar en el bienestar, como antes comentaba, de las personas en este ámbito. Para ello, relacionado con la parte anterior, busca atacar diferentes patas. Por un lado, incrementar el rendimiento de los profesionales y al mismo tiempo también atajar la pérdida constante de mano de obra dentro del sector agro, como se puede ver en el punto tercero. Y luego, buscar soluciones que vayan dirigidas a futuro también a la escalabilidad, planteando plataformas que a futuro puedan ir incorporando nuevas soluciones que puedan ir ampliando la solución que aquí se plantea. Y, como decía también inicialmente, trabajar en el desarrollo de nuevos modelos de negocio en donde la digitalización forma una parte importante de este contexto y, sobre todo, tener herramientas que nos permitan evaluar y obtener evidencia en el entorno real de cómo esto está impactando a nivel de testeo en entornos controlados en la parte de impacto en la persona a nivel individual y en la comunidad en donde se van a enmarcar todas estas soluciones. Es otra de las convocatorias que cierra en febrero, en este caso el día 28. Ya hablamos de una propuesta en una única fase, una propuesta completa, con unos montantes por proyecto en torno a los 5 millones. Se espera que se financie unas tres propuestas aproximadamente y con unos terrellas de finalización más altos. Aun siendo una ría, en este caso hablamos ya de niveles 7, 8, lo cual difiere un poco del concepto frecuente que tenemos de ría, pero es una de las condiciones interesantes, junto con otro punto que es importante destacar, que la comisión solicita que este proyecto en concreto se desarrolle a lo largo de 5 años, a lo largo de 60 meses. Con lo cual, a la hora de manejar también los tiempos es importante tener en cuenta que, junto con el deadline más la resolución que se espera en torno a diciembre del año que viene, implicará la vinculación de los socios y especialmente las empresas durante 5 años en todo el proyecto. ¿Qué planteamos aquí para incorporar a nivel de empresas nacionales? Bueno, pues como veíamos el contexto y el enfoque es bastante amplio. Cuatro puntos principales. Por un lado, como resulta evidente, pues pymes que ya tengan experiencia con relevamiento robótica en el ámbito específico agri-food. Por otro lado, es muy importante desde nuestro punto de vista considerar también el análisis y cómo se van a tener en cuenta la regulación especialmente de salud en contextos laborales, con lo cual entidades expertas en esa parte de legislación y ámbito regulatorio también son un plus para incorporar al consorcio. Por otro lado, centrado en la parte de modelos de negocio, entidades dirigidas a generar nuevos modelos de negocio sostenibles para la explotación de las soluciones y que sobre todo tenga acceso a diferentes stakeholders a los que involucrar posteriormente. Y finalmente, otro de los requisitos que se solicita es que se haga un trabajo muy importante también en difusión y habilitación de profesionales dentro de este contexto, con lo cual empresas y especialmente clústeres especializados en formación dentro del ámbito agro que permitan trasladar ese conocimiento también será un socio relevante para la propuesta. En este caso, cualquier empresa, clúster, entidad interesada puede contactar tanto conmigo como con mi compañera, Tambra Fanjul. Estaremos, como decía antes, mis compañeros en el café y si no me equivoco, además, habrá unas cajas con nombres por cada uno de los topics por si alguno de los presentes quiere dejar ahí la tarjeta no hay ocasión de hablar hoy, nos podemos poner en contacto a posteriori. Así que, para cerrar, lo sé, mucha información, muchas oportunidades y lo que os animamos de verdad es a seguir colaborando con la red I4ES de manera inmediata con dos posibilidades. La primera, a través de estas oportunidades que os acabamos de presentar y la segunda, ahí como cierre, pues formando parte de la plataforma del directorio de identidades que hemos integrado dentro de la página web de I4ES con la idea de generar un entorno en donde empresas, centros de investigación y administración pública puedan reunirse de manera virtual y, sobre todo, fomentar el contacto entre ellas y poder ser contactados también con otras entidades interesados en las tecnologías de I4ES y que requiere, pues, dos, tres minutos a través de un breve formulario en donde se demuestra el interés y hay que hacer, simplemente, una breve descripción de en qué ámbitos trabaja la entidad y los intereses particulares que se tienen y, de verdad, os animamos a formar parte de ello porque también busca con esto trabajar en la parte de sostenibilidad de la red más allá del ciclo de vida de I4ES y seguir traccionando proyectos futuros, sobre todo a nivel europeo, dentro del marco de la red. Así que, nada, sin más, cerramos este bloque a no ser que tengamos tiempo para alguna pregunta que creo que vamos un poco justos. Os agradecemos muchísimo la atención y, Chechu, si no indicas lo contrario, pasamos al café. Nos vemos aquí y volvemos a las 12 para los siguientes bloques. Gracias. Gracias.